el paciente presente siguiente buenas tardes señorita hola bienvenida en su centro médico público como le puedo ayudar si mire que traigo a mi hijo a mi niñito a mi bebé a pasar una consulta ok cuantos años tiene el infante yo soy de 1993 nació un 4 en marzo por mi partida me la sentaron el 6 verdad mamá si es de un adulto de 30 años ok señor qué síntomas tiene de ayer una gran calentura yo le puse un gorrito y calcetín y lo envolví en tres cobijas porque la señora señora con todo respeto él es un adulto él se puede dirigir decirme lo que siente lo que me dice eso él es mi niño a mi adoración a mi vida usted lo puede ver como un bebé como lo que usted quiera lo puede ver como el rey león si le da la gana pero necesito que un adulto mayor lo que es el de 30 años porque tenés 30 años pero ya tengo los 30 bueno que él me diga lo que siente cállese si deje crecer a los hijos señora con esta es para todos en general señoras y señores para todos en general si usted es madre de familia que bueno se lo respeto madres al poder pero si su hijo tiene más de 20 años déjelo hablar deje que le haga su diligencia de adulto que ridículo se ven 25 años y la mamá hablando para ustedes no le hagas caso qué pena de verdad por eso no es mujer bueno como le decía tiene que saber que este es el caso de una mala suegra no me deja mi mami tener mujer por culpa de tu mamá yo sé lo que te dijo si has tenido novia ella te la va a correr bueno mi niño tiene fiebre